Bien, hola, buenos días a todos. Gracias a los asistentes y la puntualidad. Mi nombre es Pirela Nagata y el día de hoy les voy a dar la capacitación de Plataforma Nivel 2. Bien, he dejado aquí en comentarios, para los que puedan, digamos, posteriormente ver este video que está siendo grabado para que luego puedan observarlo, un link de consultoría para que puedan indicarnos los puntos de olor o algunos problemas que ustedes tengan con el servicio para poder darles, digamos, una retroalimentación o indicarles de alguna manera cómo poder solucionar los inconvenientes que presenten con nuestra plataforma. Voy a apagar la cámara para así no perder la señal. Como les comento, bueno, como ya han venido viendo diferentes, digamos, exposiciones de esta plataforma, como saben, es una plataforma que es completamente espiritual, es completamente hecha en la nube, digamos, lo que genera que se pueda ver desde cualquier dispositivo, ¿no? Es importante también indicarles que vamos a ver diferentes países porque es una, bueno, plataforma regional. Vamos a ver todos los ejemplos desde un demo. A ver, tengo un segundito para poder compartir. Bien, esta es nuestra plataforma, como hemos venido viendo en otras capacitaciones. De hecho, lo que pueden ver aquí es el centro de monitoreo. En la parte izquierda, en la parte izquierda podemos ver las diferentes tarjetas de cada vehículo con diferentes características como tal. Bueno, en la barra derecha, como pueden ver, tenemos otro menú con diferentes funcionalidades como, por ejemplo, la visualización de tráfico. Aquí, si me permiten, podemos ver de repente las zonas de las rutas. De repente aparecen en rojo y en verde. Esto para poder, digamos, tener una mejor visualización en cuanto al tráfico. Como les comento, de repente voy a tener algunas, algunas fallas porque es una plataforma demo, pero la idea es un poco que pueda explicarles y resumirles para que puedan, digamos, tener la idea y la noción de las principales funcionalidades de este módulo, que es el centro de monitoreo como tal. Aquí también hay botones para poder habilitar la placa, deshabilitar la placa, depende de lo, de bajo la gestión que ustedes puedan realizar en su día a día. Por ejemplo, adicional a esto, es importante indicar que tenemos diferentes tipos de cartografía, ¿no? Por aquí podemos ver de repente, un segundo, aquí tenemos de repente la, para ver, OpenStreetMath, donde podemos de repente ver, ser más específicos, ¿no? En cuanto a las características de la ciudad, las calles, iglesias, lugares bastante específicos de manera que podemos guiar al conductor, ¿no? O otro tipo de cartografía que tenemos también es la de satélite, donde ya podemos ver de una manera, digamos, más específica, de repente, rutas pavimentadas, depende de la locación por donde está yendo el vehículo, ¿no? Lo otro que quiero explicarles es acerca de, digamos, las configuraciones que se pueden realizar desde cada vehículo en esta oportunidad. Bueno, hay dos maneras de acceder, ¿no? Desde las tarjetas en el menú izquierdo, podemos ver en configuraciones, o en configuraciones directo desde uno de los módulos de la plataforma. Al momento vamos a entrar a configuraciones, vamos a, digamos, seleccionar el dispositivo, en este caso vamos a ir a este dispositivo, donde ahí pueden modificar, digamos, el alias, de repente bajo la gestión que ustedes necesiten, también, bueno, el nombre del conductor, si es que así lo desean, otro código de repente para algún proceso de facturación, u otro, digamos, proceso necesario bajo su gestión, ¿no? También se puede realizar, como pueden ver aquí, el cambio de color del ícono. Se puede también generar, aquí más abajo, como pueden ver, algunos reportes de consumo de combustible. Para eso es importante ingresar cuatro variables, como por ejemplo, cilindraje, que se puede ver en la tarjeta de propiedad del vehículo, las millas por galón, el kilómetro por galón, el kilómetro por litro también. Bien, estos cuatro indicadores van a permitir de que posteriormente puedan generar, digamos, reportes de medidas de combustible y donde puede ser, digamos, de una manera más dinámica la visualización de caídas de vehículo para de repente detectar algún posible robo, ¿no? Bueno, posterior a esto vamos a poder configurar notificaciones, también nos permite, digamos, generar o incluir alertas de mantenimiento según lo que se necesite realizar, ¿no? Digamos, agregar notificaciones por tiempo, por distancia, por horas, posiblemente también ingresar a alguna próxima revisión técnica que se tengan, de repente algún seguro por vencer o alguna póliza u otros documentos, ¿no? De repente también si quieren, si se quiere editar el odómetro, también el orómetro para asegurar un recorrido seguro del vehículo, el tiempo de transmisión, que se sugiere que sea minuto a minuto, y, bueno, la plataforma envía hasta cuatro posiciones en un minuto, ¿no? Y indica las diferentes, digamos, curvas y eventos de la ruta. También cambiar límites de velocidad en cuanto al tiempo requerido como tal, y importante indicar que nos avisa, digamos, si está fuera de cobertura o no, ¿no? También podemos agregar un contrato de emergencia, que es bastante importante. De hecho, es importante comentarles que la plataforma es bastante proactiva, ¿no? Por lo que estos tipos de avisos o alertas se pueden programar para que se envíe al correo electrónico, ¿no? Y todas estas notificaciones van a aparecer en el módulo de Dashboard, donde vamos a poder tener un mejor control de las mismas. Aquí, por ejemplo, en mantenimientos, vamos a poder ver de manera más ordenada las alertas que generemos relacionadas a los próximos avisos de mantenimiento de cada vehículo. No es importante indicar que esta o cada configuración se hace por vehículo, porque, como sabemos, todos los vehículos tienen diferentes características. En el módulo de configuraciones, digamos, podemos modificar, podemos crear, digamos, geocercas, en cuanto, vamos a hacer un ejemplo ahora, vamos a irnos a zonas, que es un submódulo del módulo de configuraciones como tal, vamos a colocar una nueva zona, indicar de repente, depende de lo que ustedes necesiten. De repente podemos poner acá, no sé, tiempo y espera. En la categoría, pues la categoría que ustedes soliciten, de acuerdo a la gestión que ustedes van realizando día a día bajo la gestión de flota, vamos a elegir un color, digamos, que sea bastante resaltante para poder identificarlo. Aquí en esta barra es donde vamos a poder crear la geocerca, vamos a poner APM Terminals. Recuerden que ahorita está con una cartografía, digamos, para poder ser específicos, bastante específicos, digamos, en la ruta, ¿no? Bueno, con este icono vamos a poder crear la geocerca, depende de lo que ustedes necesiten, se puede, bueno, alejar o acercar, en este caso la vamos a crear a manera de que se pueda visualizar, visualizar, un segundo. Vamos a dejar de crear aquí. Vamos a crear una geocerca por acá. El perímetro va a ser el cual ustedes deseen, en realidad, depende de cómo les venga, digamos, más conveniente. Recuerden que el nombre de la zona es importante para después poder crear la regla, en este caso le hemos puesto tiempo en espera. Vamos a guardar. Ahora vamos a ir a reglas. Vamos a crear una nueva regla. Recuerden que aquí le pusimos tiempo en espera, que es donde se va a poder, digamos, jalar el perímetro que hemos elegido, que hemos dibujado. No sé, podemos ponerle los caracteres principales. Y ya, posterior a esto, digamos, vamos a poder señalar algunas características, como por ejemplo, entra o sale de la zona, ¿no? Todo esto para generar, recuerden, las alertas bajo la gestión de su flota, ¿no? Puede ser también tipo de evento ruta, de repente también periodo de funcionamiento, día, horario, si es que quieren la velocidad indefinida, o algunos días específicos de funcionamiento como tal. Esta parte es bastante importante porque aquí usted puede elegir qué dispositivos van a entrar en esa regla, ¿no? Por lo que, bueno, son los dispositivos que usted necesite, de acuerdo a la zona que esté creando. Los guarda y se va a generar la regla. Y esto va a permitir poder crear las alertas para la gestión del día a día de su flota, ¿no? Las notificaciones de estas alertas como tal, como les indiqué, van a estar en el dashboard. Aquí, en este módulo. Y, bueno, todos estos tipos de zonas y radios me generan diferentes tipos de información, ¿no? Mediante reportes que vamos a ver, vamos a revisar luego, ¿no? Y en cuanto a esta información ordenada y, digamos, llenada de una manera óptima, es la retroalimentación o, digamos, la base que vamos a tener para generar los reportes interactivos explicados en una manera posterior, ¿no? Vamos a ir al otro módulo de reportes. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte izquierda viajes, alertas, visitas, distancia recorrida. Vamos a ir al momento al reporte de visitas en el menú izquierdo, como pueden ver. Bueno, la parte de reporte tiene diferentes filas. Voy a poner aquí el mes pasado para que se pueda generar alguna información. Aquí pueden seleccionar el tiempo con el que ustedes necesiten generar el reporte. Aquí pueden ver en la parte de abajo tiene diferentes filas. Ustedes la pueden, si usan, la pueden quitar o pueden añadir. Depende de cómo ustedes puedan, digamos, ir generando este management que hacen de sus flotas, ¿no? Se pueden también exportar Excel por aquí, exportar datos Excel. Y en la parte inferior izquierda les va a salir los archivos que ustedes estén entiendo para luego poder, digamos, gestionar de la manera que más les convenga, sean filtros, tablas dinámicas, entre otros, ¿no? Bueno, también aquí podemos ver el reporte de consumo de combustible. Importante, como les indiqué, es llenar las cuatro características que les mencioné, como cilindraje y los otros mencionados, ya que aquí vamos a poder comparar los diferentes márgenes esperados de el llenado o el movimiento del combustible por vehículo, ¿no? Entonces, tenemos bastantes casos de clientes que nos comentan que les ha ayudado bastante a detectar algún posible robo de combustible, ¿no? Bueno, al momento, pues, hemos visto las notificaciones de gestión de mantenimiento, la gestión de gaso de combustible, de repente, también la creación de geocercas para la gestión operativa por zonas, y vamos aquí a irnos ahora a lo que es seguridad vial en las alertas, ¿no? En reportes, vamos a volver aquí, vamos a volver a entrar en reportes, tenemos aquí también algún, digamos, facilidad para poder gestionar las alertas que hemos venido creando de acuerdo a los dispositivos. Digamos, podemos generar lo que ustedes como clientes han personalizado de acuerdo a las rutas, de repente lo han dividido por zona sur, zona norte, depende del management en que, como comenté, que ustedes van a sus flotas. Y aquí, por ejemplo, cuando pueden agregar dispositivos, se puede agregar, digamos, hasta siete dispositivos, y de acuerdo a esto se puede hacer un análisis de toda la información exportable que ustedes han podido, digamos, gestionar, ¿no? Y personalizar por periodo, acá siempre en todos los reportes en la parte derecha superior van a poder elegir, digamos, el tiempo, o el promedio de tiempo que ustedes solicitan para poder hacer el análisis de su gestión como tal. Es importante, todas estas alertas son bastante importantes para, digamos, el reporte de perfil de conducción de vehículo, que es como tal el driving score. Se tiene, digamos, unos parámetros de, como pueden ver aquí, excesos de velocidad, de hecho, también es por número de placa, o alias, depende de cómo lo quieran revisar, ¿no? Es importante indicarles que este driving score básicamente es un putaje que nosotros le damos a cada conductor desde 100 y depende de algunos, digamos, parámetros van evaluando el performance de cada conductor, como es aceleraciones bruscas, excesos de velocidad, frenados bruscos, y, bueno, se miden de acuerdo a la distancia recorrida, ¿no? Esto es bastante importante a medida de que podamos evitar algunos posibles accidentes en la vía. Bueno, hasta el momento hemos visto reportes, alertas, bueno, las visitas como tal y el reporte de perfil de conducción. Les voy a mostrar un feature bastante interesante de la plataforma que es Multimapa. Esta, digamos, este módulo de nuestra plataforma llamado Multimapa es básicamente para hacer el seguimiento a diferentes tipos de vehículos, ¿no? Como lo pueden ver aquí, usted puede crear un mapa nuevo y puede elegir los vehículos que desea visualizar en ese mapa, ¿no? Puede hacer, como les comento, la copia de otro mapa, ir añadiendo por placa o IME, en todo caso, la visualización de varios vehículos. En una sola pantalla usted va a tener la posibilidad de ver varios mapas pequeños de acuerdo a lo que usted cree, por supuesto, y, bueno, es importante también comentarles que se puede hacer el cambio de la cartografía, ¿no? De repente lo quiere dividir por zonas si quiere tener una mejor visualización de todas las zonas como un 360, ¿no? Posterior a esto, vamos a ver el módulo de Analytics. Un segundo que está cargando. Demora un poquito algunas veces. Bien, en este módulo voy a esperar que cargue. Vamos, básicamente es para poder analizar algunos parámetros, como por ejemplo tenemos reportería de viajes, de distancia recorrida, y el segundo módulo que se tiene aquí es la analítica como tal, ¿no? Aquí tenemos seguridad vial, uso de la flota, y análisis de telemática para campus, ¿no? Que ya es otro accesorio adicional que se conecta para telemetría. En cuanto al uso de la flota, ahí, en este, digamos, submódulo se puede personalizar diferentes tipos de periodos de uso y la plataforma lo que hace básicamente es un comparativo con diferentes periodos a su elección para que pueda hacer un análisis más exhaustivo de sus indicadores como tal. Aquí aparecen diferentes tipos de indicadores como indiqué dentro del comparativo de un mes a otro y como siempre en la parte derecho superior se puede seleccionar digamos el tiempo que usted necesite comparar como tal, ¿no? Aquí por ejemplo vemos distancia, consumo de combustible, esta información contrasta de acuerdo al periodo que habíamos elegido, ¿no? Viajes, tiempo de ralentí, tiempo de conducción, tiempo de uso del vehículo también, y de acuerdo a eso ya usted va haciendo el management de la flota como más le convenga, ¿no? Luego tenemos aquí el reporte de seguridad vial, es importante indicar que también se puede personalizar por fechas, así como todos los reportes que les he venido explicando, básicamente también es un periodo de comparación pero por grupos de dispositivos, ¿no? Por ejemplo aquí puede ver indicadores como estilos de conducción, ver el informe completo de toda su flota, información también es por placa como tal, a manera de que pueda digamos resultar bastante comparativo los indicadores para usted, y no sé si va a terminar de cargar, pero básicamente es sobre cada columna se puede ver la información exacta de cada uno de los parámetros de los indicadores que arrojen la información, ¿no? Me parece que acá está demorando un poco en cargar, pero básicamente a ver unos segunditos, básicamente lo muestra de esta manera como les comenté, es un poco de acuerdo a lo que usted necesite en cuanto a tiempos y en cuanto a comparación de fechas y periodos, ¿no? Aquí por ejemplo pueden ver que da también puntajes de conducción, total de incidencias y de esta manera puede ver incluso más abajo cómo es el progreso de cada indicador de acuerdo al periodo de tiempo que usted contrasta también, ¿no? Igual de acá puede exportar información, puede ver el informe completo, a manera que esto lo pueda ayudar a hacer un mejor management de la flota y sus operaciones como tal. Bueno, no sé si alguien tenga una duda, me parece que no de repente, pero una vez más a los que puedan estar viendo este video posteriormente, claro, a algunos de nuestros clientes los invito a que puedan entrar a esta página que está a la derecha en comentarios que estoy dejando el link para que puedan indicarnos si es que de alguna manera tienen alguna duda o alguna oportunidad de mejor para que nosotros y nosotros nos vamos a estar contactando con ustedes para, o directamente con su asesor claramente, para que pueda contactarse con ustedes por una reunión y así resolver algunas dudas que ustedes tengan pendientes. Bueno, les agradezco mucho por la visualización, por el tiempo y cualquier cosa por favor nos lo hacen llegar. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, Fío, todo muy claro. Gracias, Lorela. Gracias. 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 Gracias.